Uno tenía el famoso ringtone con el cual uno se despertaba. Imagínense lo difícil que era en el campo eso. ¿Cómo se despierta uno a la mañana? Bueno, ¿con qué? El famoso cántico del gallo. Entonces han pasado los años y uno se ha empezado a pensar que tal vez el sonido con el que uno se despierta en su casa no es lo mismo con el que se despierta en el campo. El sonido del gallo es siempre igual. Sí. A la mañana. Ahora, imagínese usted que le pudiera poner ringtone al gallo. ¿Cómo podría ser, no? ¿Cómo sería el gallo con ringtone? Claro, ponerle uno siempre el mismo sonido. Uno cuando se cansa del sonido de su celular lo cambia, claro. Pero en el gallo y ponele un... Podría convertirse en un... O porque en un... Peor cuando no tenés laburo el otro día. Tantas vibradores. Tantas vibradores. Pa' que no te moleste, porque el otro día te quedas tranquilo. Pará, pará. No pasa mucho eso. ¿Y si el gaucho es cumbiero, qué ringtone le pone a él? ¿Y si al gaucho le gusta la electrónica, qué ringtone le pone a él? ¿Y si al gaucho le gusta la electrónica, qué ringtone le pone a él? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Bien! Bueno, las cosas conocen el caucho. Muy bien, el estándar. ¡Aquí arrancamos! ¡Bien! ¡Bien!